Carlos Álvarez, buen día, ¿cómo te va? ¿Por qué la gente tiene que votarlos a ustedes? Bueno, primero mi nombre es Carlos Álvarez, soy candidato a segundo concejal por la lista A, Unidad Progresista del Frente Progresista Cívico y Social, y la gente nos tiene que votar a nosotros para equilibrar el Consejo Deliberante y de esa forma transparentar la gestión municipal. Para que vos te des una idea, en los últimos tres años el municipio gastó 430 millones de pesos pagándolos mediante 28.000 órdenes de pago. La oposición pudo ver de esas 28.000 órdenes de pago solamente 16. El Ejecutivo Municipal impidió que la oposición pueda ver las órdenes de pago y la documentación convalidatoria, violando la Ley Orgánica Municipal, pero además de eso violando la ordenanza de acceso a la información pública que Gustavo Arrieta y Marisa Fassi votaron cuando eran concejales. Por eso nosotros necesitamos equilibrar el Consejo Deliberante para transparentar el manejo de fondos públicos. Son públicos porque los paga la gente mediante tasas y mediante impuestos nacionales y provinciales. ¿Recordame la lista? La lista A, Unidad Progresista del Frente Progresista Cívico y Social. Gracias. 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 Gracias.